Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resumir el racionalismo de la manera más rápida posible. El racionalismo es un movimiento filosófico que cobró impulso durante la era de la razón del siglo XVII. Por lo general, se asocia con la introducción de métodos matemáticos en la filosofía durante este periodo por parte de las principales figuras racionalistas, Descartes, Leibniz y Spinoza. La preponderancia de los racionalistas franceses en el siglo XVIII de la Ilustración, incluidos Voltaire, Rousseau y Secondat, se conoce a menudo como racionalismo francés. El racionalismo es cualquier punto de vista que apela a la razón intelectual y deductiva en oposición a la experiencia sensorial o cualquier enseñanza religiosa como fuente de conocimiento o justificación. Por lo tanto, sostiene que algunas proposiciones son cognostibles por nosotros sólo por intuición, mientras que otras son cognostibles al ser deducidas a través de argumentos válidos a partir de proposiciones intuidas. Se basa en la idea de que la realidad tiene una estructura racional en el sentido de que todos sus aspectos pueden captarse a través de principios lógicos y matemáticos, y no simplemente a través de la experiencia sensorial. Los racionalistas creen que en lugar de ser una tabula rasa para ser impresa con datos de los sentidos, la mente está estructurada y responde a métodos matemáticos de razonamiento. Parte de nuestro conocimiento o los conceptos que empleamos son parte de nuestra naturaleza racional innata. Las experiencias pueden desencadenar un proceso por el cual traemos este conocimiento a la conciencia, pero las experiencias no nos proporcionan el conocimiento en sí mismo que de alguna manera ha estado con nosotros. El racionalismo generalmente se contrasta con el empirismo, la opinión de que el origen de todo conocimiento es la experiencia sensorial y la percepción sensorial, y a menudo se le domina como racionalismo continental porque predominó en las escuelas continentales de Europa, mientras que el empirismo británico dominó en Gran Bretaña. Sin embargo, la distinción entre los dos quizás no sea tan clara como a veces se sugiere, y probablemente ni siquiera habría sido reconocida por los filósofos involucrados. Aunque los racionalistas afirmaban que en principio todo conocimiento, incluido el conocimiento científico, podía obtenerse mediante el uso exclusivo de la razón, también observaron que esto no era posible en la práctica para los seres humanos excepto en áreas específicas como las matemáticas. Tiene algunas similitudes en ideología con el movimiento humanista anterior, en el sentido de que su objetivo es proporcionar un marco para el discurso filosófico fuera de las creencias religiosas o sobrenaturales. Pero en otros aspectos hay poco que comparar. Si bien las raíces del racionalismo pueden remontarse a los eleáticos y pitagóricos de la antigua Grecia, o al menos a los platónicos y neoplatónicos, la formulación definitiva de la teoría tuvo que esperar hasta los filósofos de la Edad de la Razón del siglo XVII. René Descartes es uno de los primeros y más conocidos defensores del racionalismo, que a menudo se conoce como cartesianismo y seguidores de la formulación del racionalismo de Descartes como cartesianos. Creía que el conocimiento de las verdades eternas, por ejemplo las matemáticas, los fundamentos epistemológicos y metafísicos de las ciencias, podían obtenerse únicamente mediante la razón, sin necesidad de ninguna experiencia sensorial. Otros conocimientos, por ejemplo el conocimiento de la física, requería experiencia del mundo, ayudados por el método científico, una posición racionalista moderada. Por ejemplo, su famoso dicho, cogito ergosum, pienso luego existo, es una conclusión a la que se llega a priori y no a través de una inferencia de la experiencia. Descartes sostuvo que algunas ideas, las ideas innatas, provienen de Dios. Otras ideas se derivan de la experiencia sensorial y aún otras son ficticias o creadas por la imaginación. De estas, las únicas ideas que son ciertamente válidas según Descartes son las que son innatas. Spinoza amplió los principios básicos del racionalismo de Descartes. Su filosofía se centró en varios principios, la mayoría de los cuales se basaban en su noción de que Dios es la única sustancia absoluta, similar a la concepción de Dios de Descartes, y que, por otro lado, la sustancia se compone de dos atributos, pensamiento y extensión. Creía que todos los aspectos del mundo natural, incluido el hombre, eran modos de la sustancia eterna de Dios y, por lo tanto, sólo pueden conocerse a través del pensamiento o la razón pura. Leibniz intentó rectificar lo que vio como alguno de los problemas de Descartes, pero no resolvió combinando el trabajo de Descartes con la noción de forma de Aristóteles y su propia concepción del universo como compuesto de mónadas. Él creía que las ideas existen en el intelecto de forma innata, pero sólo en un sentido virtual y sólo cuando la mente reflexiona sobre sí misma, esas ideas se actualizan. Nicolás Malebranch es otro racionalista muy conocido que intentó cuadrar el racionalismo de Descartes con sus fuertes convicciones cristianas y su aceptación implícita de las ideas de San Agustín. Postuló que aunque los humanos obtienen conocimientos a través de ideas en lugar de percepciones sensoriales, esas ideas existen sólo en Dios, de modo que cuando accedemos a ellas intelectualmente aprendemos la verdad objetiva. Sus puntos de vista fueron cuestionados por otro racionalismo cartesiano y jensenista Antoine Arnold, aunque principalmente por motivos teológicos. En el siglo XVIII, los grandes racionalistas franceses de la Ilustración, a menudo conocido como racionalismo francés, incluyen a Voltaire, Rousseau, Charles de Secondat. Estos filósofos produjeron alguno de los escritos políticos y filosóficos más poderosos e influyente de la historia occidental, y tuvieron una influencia decisiva en la historia posterior de la democracia y el liberalismo occidental. Immanuel Kant comenzó como un racionalista tradicional después de haber estudiado Leibniz y Christian Wolff, pero después de estudiar las obras del empirista David Hume, desarrolló un racionalismo propio distintivo y muy influyente que intentaba sintetizar el tradicional racionalista y empirista. A mediados del siglo XX, había una fuerte tradición de racionalismo organizado, representado en Gran Bretaña por la Ration Last Priest Association, que estaba particularmente influenciado por intelectuales y librepensadores. Sin embargo, el racionalismo en este sentido tiene poco en común con el racionalismo continental tradicional y se caracteriza más por una confianza en la ciencia empírica. Aceptó la supremacía de la razón, pero insistió en que los resultados fueran verificables por experiencia e independientes de toda su posición o autoridad arbitraria.